Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country. Me imagino que ya están corriendo con los regalos de Navidad, ¿verdad? Ya se acerca el 24 y todas estamos en modo empacando regalos. Casi que parecemos ayudantes de Santa. Mi clase el día de hoy es enseñarte a empacar un regalo de Navidad súper fácil, novedoso y además muy bonito. Aquí está la lista de los materiales. Bueno, aquí tengo mi regalo de Navidad. Este en realidad es un empaque súper sencillo, muy simple, muy parecido a lo que siempre hacemos en casa. Solamente que le vamos a hacer una modificación pequeñita para que se vea diferente. Pero realmente es el mismo empaque que nosotros hacemos común en la casa. Nada más. Bueno, hasta ahí creo que todos sabemos, no le hice ni pliegues al otro lado, nada, lo dejé completamente liso. Aquí lo único que voy a hacer es doblar mis puntas. Digamos que hasta ahí, hasta todo lo que tiene que ver con doblar, no tiene nada de diferente a lo que ustedes ya saben hacer seguramente en casa. Ya tengo dobladas mis puntas. Lo que generalmente hacemos cuando vamos a doblar un regalo es doblar esta punta de acá, pero esta vez no la voy a doblar así, sino que la voy a doblar al contrario. La voy a doblar hacia arriba. Claro, se me va a ver el papel blanco, pero eso lo vamos a solucionar ahorita. Entonces, voy a doblar acá y voy a pegar. Y acá con un poquitico de cinta doble faz, voy a pegar acá y voy a hacer lo mismo al otro lado. Ya tengo mis dos punticas pegadas. Ahora lo que voy a hacer es que corté una tirita de papel dorado para colocar aquí encima donde está el doblez. Entonces, lo único que voy a hacer es colocarle cinta doble faz a mi papel dorado. Bueno, y lo voy a colocar centradito ahí. Y ahora sí voy a doblar esta para arriba. Entonces, acá se ve un doblez que es el de mi otra pestaña y aquí encima se ve otro doblez. Y aquí sí voy a doblar la punta para que no se me vea el corte del papel. Voy a colocar cinta doble faz y voy a pegar. Y voy a repetir el proceso para el de acá abajo. Bueno, y aquí lo que hice fue pegarle un lacito para que se viera bonito. Me encontré esta cinta de regalitos por ahí en mis caminatas y me pareció súper bonito. Ya tengo mi regalo empacado listo para colocar en el arbolito. En realidad es muy sencillo, muy fácil de hacer. Es algo igual a lo que sabemos hacer, pero digamos que con una modificación diferente para que se viera diferente a los regalos que empacamos comúnmente. Y lo podemos hacer súper fácil en la casa. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy. Que se pongan a empacar juiciosas los regalos de Navidad. Y recuerden que en Taller de Arte Country desarrollamos tu creatividad. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!